Estamos en el cementerio de Surquillo para presenciar la conferencia de prensa de una película que promete asustarnos, Cementerio General 2. Vamos a verla. Estamos con la protagonista de la película, Milen Vázquez. Cuéntanos tu participación en la película. Me encanta, Lima Vaga, ¿no? Bueno, nada, la participación en la película, lo único que te puedo decir es que siento gratitud por la experiencia, por la oportunidad. No me voy a cansar de repetir que el grupo que se formó para rodar la película fue de primera. Dorian es un director con el que se puede trabajar, es un director súper tranquilo, además deja que los actores propongamos cosas. Considero que Dorian hoy es un gran amigo, ha sido un placer trabajar con él. Y la historia está buenísima. Cuando me entregaron el guión, a mí me cautivó la historia. Es como volver un poco al terror clásico. Está muy buena, tiene suspenso, hay fantasmas, hay monstruos. Tiene todos los ingredientes para que la parte 2 supere a la primera, ¿no? ¿Y cómo se va a actuar en una película de terror? ¿Es la primera vez que lo hace? Sí, y tenía un poco de miedo al principio. Dice, ¿cómo será esto de trabajar en una película de terror? Por favor, pero te confieso que lo hemos pasado súper bien. Por supuesto, siempre que se rueda una película son varias horas de trabajo. Las locaciones han sido pintorescas, como esta, ¿no? Este cementerio, el presbítero maestro. Hemos estado en un edificio en el centro de Lima que sí tenía una energía especial, un poco pesada, ¿no? Un edificio frío. Pero más allá de los detalles de las locaciones, hemos trabajado en total armonía. Un besote y invito a todos los vaguitos, a toda la gente de Lima Vaga, a que vayan este 8 de octubre al estreno de Cementerio General 2. Ya tenemos pre-venta, así que corran a comprar sus entradas, así se evitan las larguísimas colas. Y el lunes 5 estamos con el Avant Premier en San Miguel y con Alfombra Roja, por supuesto. Milen Vázquez les mando un besote. ¿Ese muchachute quién es? Es Julio, mi hijo. Esta será tu habitación. Vamos corazón, apúrate. Vamos con Matías, que es el personal más chiquito de la película y el más entretenido protagonista. Cuéntanos acerca de la película. La película va a ser de miedo, como ustedes ya saben, y la tienen que ir a ver porque se van a asustar, pero no vayan solos, porque les va a dar mucho miedo. Claro. Y ha sido muy bonito trabajar con los actores que me enseñan mucho, ¿no? Y de lo que yo sabía, ellos han estado trabajando y ellos me han enseñado más. Me han puesto otra cosa que me ha hecho trabajar mejor. Y ha sido una experiencia muy bonita con los actores, sí. Cuéntanos, ¿qué hay en la casa? ¿Está embrujada? ¿Qué tiene? Un día grabamos en un edificio donde había fantasmas y dicen que hayan matado de la U. Están muertos y yo un día en ese edificio me encerré y cuando me encerré vi una sombra. Se me asustó un montón y abrí la puerta porque se me cerró y salí. Pero ese edificio sí me da miedo. Y la noche es pena. Los invitamos que vayan a ver Cementerio General 2 este 8 de octubre a nivel nacional y hoy día comienza la preventa. ¿Qué tal? ¿Estamos con Imarel Contreras que nos va a contar acerca de su personaje en esta película? Bueno, yo en la película hago el señor Quiroga. El señor Quiroga es el administrador del edificio donde suceden todos los acontecimientos de Cementerio General, ¿no? Amigos, se las recomiendo porque se van a morir de miedo. A mí no me gusta el cine de terror, pero esta película la he visto y me ha hecho temblar. Así que la secuencia, las pocas secuencias que he podido ver han sido interesantes. Vayan a verla porque realmente se va a estrenar en 200 cines. Primera vez que en una película se estrenan 200 cines a nivel nacional. Amigos, Cementerio General 1 fue espectacular por la cantidad de gente que llevó. Yo creo que esta va a superar en tres o cuatro veces por lo menos la asistencia de ustedes. Y ojalá que puedan encontrar en esta película todo lo que ustedes buscan que es terror, es miedo, es buenas imágenes, buen texto y buenas actuaciones. Dale, ¿sabes con Matilia? Contanos acerca de tu personaje en esta película. Claro, no les voy a contar nada de mi personaje porque creo que la película los tiene que sorprender definitivamente, es una película de terror y uno se tiene que sorprender, entonces mi personaje es una, en todo caso solo lo que le puedo decir es que es parte de una familia que viven juntos en un mismo edificio, cada uno tiene su departamento naturalmente pero viven ahí desde hace muchos años y se conocen por eso y comparten una serie de cosas y yo aparentemente soy una mujer probablemente soltera, mayor, no tan bonita como... no, mentira, no, no, soy una mujer mayor, avejentada, sencilla, modesta, que es amiga de la mamá de la protagonista que es Claudia Dahmer y hemos cuidado incluso, seguramente yo he cuidado a la protagonista cuando era niña y entonces ahora estoy cuidando también a su hijito, eso es todo ¿Y cómo ha sido trabajar en una película de terror? En verdad, sobre todo lo que me ha tocado a mí especialmente excepto algunas escenas finales, no se vive esencialmente, yo no he vivido esencialmente escenas de terror pero hay una atmósfera constante que además a la cual no solo era el tema del guión sino también contribuía el espacio en el cual hemos grabado y especialmente un edificio que está deshabitado en el centro de Lima en el cual estábamos nosotros supuestamente teniendo nuestros departamentos y este era un espacio muy grande y la verdad que hasta teníamos miedo para ir al baño ¿Han ocurrido algunos eventos paranormales? Parece que sí, no a mí directamente, pero sí, de todas maneras la imagen del espacio era inquietante por decirlo menos Bueno, uno demás se va como llenando la cabeza de su propia cosa también, pero sí, había una cosa como de pesadez y creo que Matías sí ha tenido experiencias, algún tipo de experiencia ha tenido Nos estamos acá con el genialísimo director de esta película de terror que va a cautivar a todo Lima Cuéntanos acerca de la película Bueno, cuando hice mi primera película, Cementerio General 1, había muchas cosas que a mí me quedaron como oye, esto he podido hacerlo mejor, si acá hubiese tenido más recursos, o sea, muchas lecciones y dije, quiero hacer una gran película de terror, quiero cerrar muchas bocas, tapar muchas bocas con una película completa Entonces me preparé pues, hice dos años de chamba, de escribir un guión como yo quisiera verlo en el cine como yo creo que me merezco y como se merece el público, le escribimos en el extranjero hicimos acuerdos para traer tecnología, contratamos actores extranjeros como Edgar Vivar, un elenco increíble en el Perú y diseñamos una película infalible, que realmente asuste, que sea brutalmente bien constituida y que pueda tener todo lo que quiere ver la gente en una película de terror Así que hicimos esta película que creo que realmente va a marcar, te lo digo con mucha honestidad y mucha humildad un antes y un después en la manera de ver el cine de terror en nuestro país Y quizás cuando llegada a toda esta tecnología, ¿podemos ver un Cementerio General en 3D? Yo creo que sí, esta película se evalúa un momento de hacerla en 3D pero se descartó básicamente porque yo quería ir paso a paso, hice una primera que era Cámara en Mano como Bruja de Blair, como Actividad Paranormal Estoy haciendo esta segunda que es sumamente profesional, que no le envidia nada al conjuro a Anabel, incidios, orfanato Entonces posiblemente un tercer paso, si la gente va al cine, podría ser hacer una película peruana en 3D de terror sería alucinante, imagínate que te salga la sangre en la cara, que te salpique todo sería interesante, así que se está evaluando y vamos a hacerlo a la medida que el público siga respondiendo Bueno, para terminar invítenos a toda la gente de Lima Vaga a que vaya al estreno de la película y que desde hoy pueden comprar las entradas Desde hoy empieza la preventa por primera vez para una película de terror empieza la preventa de Cementerio General es una semana que tienen para comprar las entradas y no pasar incómodas colas o demoras en la boletería la pueden comprar tanto por digital como también en boleterías de todos los cines así que la invitación para ver desde este 8 el Cementerio General que es una película que realmente no promete susto porque va a asustar mucho y estoy muy seguro de eso no se la pierdan, vayan acompañados Esta gente sacrifica niños Bueno gente, ha sido todo por hoy, los invitamos a este 8 de octubre a ver la película nos vemos en el próximo video ¡Gracias!